¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Larta Squad! ¡Estamos en el Fortnite 1! ¡Chicos! Tenemos un vídeo de pagos nivel 1000 Y ahora sí que sí, tenemos una versión totalmente buena del juego Como veis, puedo cambiarme a cualquier skin Por ejemplo, a esta, salirme a la Novi Y ahora mismo, pues, se me cambiará Muchas gracias por apoyar el vídeo pasado Que os lo dejo justamente por ahí No olvides apoyar esto también Con un montonazo de likes, un montonazo de suscripciones Para enteraros de los vídeos diarios que subimos a nuestro canal Y por último, no olvides utilizar el código ARTELACIÓN DE FORNITE Si no, sois unos malditos perdedores ¿Qué? Se me acaba de cerrar el juego por la cara Eeeeh... Se me está abriendo el Fortnite Actual? ¿Qué cojones? No entiendo nada, ¿por qué se me está abriendo el Fortnite actual? Hola, yo no estoy tocando absolutamente nada ¿Cómo? ¿Cómo que hay correo electrónico? ¿Qué? Bueno, por la cara Le voy a poner, pero obviamente aquí Corte No entiendo por qué se me está abriendo el Fortnite Y se está moviendo totalmente solo toda la... ¿Qué? ¿Qué está pasando, chicos? Me acabo de entrar a Battle Royale Arta, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Qué he hecho, Blackie? ¿Cómo estoy contigo ahora mismo? Hombre, te he dicho que me pueden banear por estar haciendo ese tipo de cosas ¿Pero qué estoy haciendo? A ver, a ver, que te lo repito ¿Por qué hiciste eso? Te dije de un momento que no, que no y que no ¿Pero qué he hecho? ¿Me lo puedes explicar, tío? No he hecho nada malo Hombre, tú sabes que yo soy trabajador de Piquen Y mis otros compañeros se dan de cuenta Y me pueden banear por ese tipo de cosas ¿Pero a mí qué me estás contando? ¿Y yo qué he hecho ahora, Malo? Ni que hubiese hackeado el juego y a un 970 mil personas ¿Qué pasa? No, 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 no Apenas me enteré, me tocó teletransportarte Así, un momento a otro al Fortnite nuevo Ah, tú fuiste la persona que me ha cerrado el juego Hombre, pero te he dicho, te dije el otro día Que no hicieras eso sin avisarme Porque tengo que desactivar algunas cosas ¿Por qué me has teletransportado del Fortnite antiguo al Fortnite nuevo? Si estaba grabando unas cosas Te dije que no entraras sin mi permiso Es que me pueden despedir por eso, tío No entres, hombre Hombre, es que tú no sabes que la gente de Piquen se da cuenta de tu ubicación Y te pueden banear por ese tipo de cosas Y después dices que yo voy a ser el culpable Vale, vale, perdón por haber entrado sin tu permiso No sabía que te iba a molestar tanto No, 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 no Es que no es sin mi permiso Es que te dije que me avisaras Es que ya me has hecho enfadar del todo, tío Es que es más Estás buscando que te banees tu cuenta por haber hecho eso ¿Qué quieres que yo haga para otra vez coger tu confianza? Hombre, pues no sé No sé si me podrías ganar unas partiditas Y a ver si vuelves a recuperar mi confianza Es que la verdad Estoy muy cabreado contigo en estos momentos ¿Unas partiditas? ¿Quieres echarte unos boxfights? Vamos a darle con los boxfights Que necesitamos recuperar la confianza de este, hombre Pues harta Ven acá, voy a colocarte una isla super exclusiva Ven, ven, ven Una isla hackeada de las tuyas Hombre, no digas eso Te he dicho que no digas esa palabra Te va a dar mucha nostalgia, eh Porque este modo de juego desapareció hace un buen tiempo Ven, ven, ven Venga, va, pues pónmele allá Que estamos esperando Listo, aquí ya está Va a cargar Ven para que estés aquí, eh Sí, sí, tranquilo Que estoy aquí, anda ¡No, no puede ser, chicos! Mira, madre mía ¡Qué nostalgia! Esto salió hace como 8 o 9 meses Cuando yo hacía un directo en Twitch ¡Hala, qué guapo! Me acuerdo además de este parkour Pero bueno Vamos a reventar a este hombre ¡Nos pvp! El primero que llegue a 10 gana ¡A 10! ¡Perfecto! Porque esto se me da genial ¡Vamos, chicos! La primera ronda Tenemos que ganarle 10 rondas Y si son seguidas Mejor para humillarlo Hombre, ¿pero qué dices? Yo no voy a perder ni una sola Así que ven por mí, eh ¡Oh, te voy a decir yo a ti que sí! A ver, pero es que no sabes Lo que hay en la temporada 1 Hay muchas cosas ocultas Que no te habías dado de cuenta, eh ¡Ah, sí! Hay cosas ocultas Y por eso Me las voy a... Nada, nada Te dije que no ibas a ganar ¿Qué? ¿Tú recuerdas la temporada número 1 El primer día de Fortnite Que apenas Eran 40 personas jugándolo? El primer día Yo no sé cuántas personas había jugándolo Pero sé que hay muy pocas Oye, pues sí, es un dato muy curioso Este Battle Royale Tuvo 40 personas del primer día ¡Sí! Las primeras 40 personas Igual que 40 Te acabo de llegar ¿En serio ¿Jueron solamente 40 personas El primer día? Solamente 40 personas Pudieron entrar, eh O sea, nada más De ese tipo de personas Lo conocía en ese momento Sí Y fueron muy oportunas De ver algunas cosas Que nadie después Pueden conocerlas Porque había muchos bugs En ese tiempo Sí Y había cosas secretas Yo que sé Bunkeres Yo que sé cualquier cosa A ver, a ver, a ver ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres! ¡Qué remontada, chavales! ¡Qué remontada! En el juego Habían unas cosas Súper extrañas, eh Había un búnker Súper secreto Que nada más Esas 40 personas Pudieron verlos Porque ese mismo día Lo quitaron Lo quitaron el primer día Y son súper afortunados Los Souls Que conocieron eso Ah, pero Pero me vas a enseñar La versión Y me vas a abrir Todo, todo, todo De aquella versión Del primer día No, pues no sé Como te dije Si me ganas Te puedo activar todo eso ¡Fua, fua, chavales! ¡Tenemos la motivación De ganarle! ¿Pero qué? ¿Qué? Ven acá, ven acá Ven acá Ven acá ¿Para dónde vas? Estamos jodidos ¿No te puedo mostrar eso? Estamos jodidos, chicos Estamos maldita Mente jodidos A ver Estamos jodidos Madre mía Madre mía Madre mía No me lo creo Vale, chavales Nuestra misión Matarlo a pico Y humillarle Matarlo a pico Matarlo a pico O meterle un 200 A la caída Sí, señor, chicos Ganamos Ganamos los box fights Y ahora sí que sí Me puedes mostrar todo, ¿no? ¡Chicos! ¡Estamos dentro! Madre mía, gente El antiguo lobby ¡Qué chulada, tío! Madre mía ¡Qué maldita locura, chicos! Como ya veis Ahora sí que me deja correr más rápido Tengo la skin O sea, tengo la buena versión La que salió el primer día ¡Hala! Me acuerdo en el lobby Cuando no se podía romper las cosas ¡Qué guay! ¡Qué guay, por favor! ¡Qué guay! Madre mía, chicos Esta parte Aquí es cuando todo el mundo Se juntaba en la partida Para bailar ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Ese gesto lo tengo en mi Fortnite! ¡Madre mía! Y encima tío una pose así ¡No me lo creo! ¡No! Y encima con el sonido antiguo, chicos Vamos a caer en esta montaña Y encima están las animaciones Los sonidos Y todo de los cofres De la primera temporada O sea, es increíble ¡Fijaros el pico! ¡Qué la... ¡Oh! ¡Una fogata! ¡Vale, no! ¡Claro! Aquí las fogatas creo que la pusieron En la tercera o la cuarta temporada Pero claro Aquí hay muchas cosas Que se pueden buscar Tipo Esto solamente fue en el primer día O sea, todas las cosas Se podían buscar Pero las rocas Los barriles Esto Las mochilitas Ponían sonidos Y todo Vale, chicos Vamos a entrar en Señoría de la Sal Antigua Una de las ciudades Que creo que menos ha cambiado Pero que siempre estará en nuestros corazones ¡Madre mía! Que sí ha cambiado Eh... No, 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 no Aquí había una gasolinera Me acuerdo perfectamente Sí, sí, sí Siempre había una gasolinera aquí Es que esto es el primer maldito día, chicos Madre mía el garaje Madre mía el garaje Claro, se podía buscar en todo En todos los cajones Hasta en la nevera se podía buscar Madre mía, chicos Es que todos los sonidos estos tíos Que me dan una nostalgia, tío Vamos a dirigirnos a donde todo el mundo ya sabe Me acuerdo de esta torre, tío Qué campeadas que nos hacíamos ¡Buah! Por favor, ponedme en comentarios ¿Cuántos de vosotros os habéis escondido aquí en la temporada 1? Al menos yo me escondí aquí todas las partidas La pregunta del siglo es ¿Qué pasa si me muere la tormenta? Bueno, mientras que nos vamos muriendo la tormenta, chicos ¡No puede ser! ¡No puede ser! No, no Este sitio Este sitio Este sitio Con el cofre justamente ahí Me estoy quedando sin palabras Me estoy quedando literalmente Sin malditas palabras Y cuando entrábamos por aquí Y salíamos por aquí Y nos creíamos hackers ¡Buah! Y encima Los cofres cuando los rompes ¡Claro! Desaparecen porque es que antiguamente No podías romper un cofre Y no te daban las armas ¡La tormenta ha acabado con...! ¡Has muerto! ¡X-Hartamense que la tormenta ha acabado con ti! ¡Has quedado primero! Con las letras antiguas de Fortnite, chicos La sensación de caer justamente en este Este era mi lugar favorito Y seguramente el de muchas personas más Era increíble Los contenedores Me acuerdo Todos los retos que hacíamos De quitar todos los contenedores O sea, literalmente Era lo mejor que haya probado yo en mi vida Aquí los palets Que cuando descubrimos Cuando esto daba un montonazo de madera Salimos de aquí Con 999 de madera 100% ¡Está cayendo un drop! A ver, Black Epi Si le doy a la E No se abre O sea, 100% ¿Y qué pasa si lo rompo en plan? Yo creo que con los airdrops Sí que pasaba la típica cosa Que si lo rompías Te daba las armas ¡Sí! Por favor Espero que cierre aquí, ¿eh? Espero que el círculo haya cerrado aquí Porque si no el drop Lo tendremos que abrir Si llegamos a los 30.000 likes Para la siguiente parte ¡Vengo la voz quebrada ahora mismo! ¡No! ¡Por favor, no! Por favor, para, 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 para Para, 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 drop ¡Déjame salir! ¡Déjame salir, maldito drop! ¡Déjame salir, maldito zorro, no! 30.000 likes, chicos Y disparo con todas las armas secretas Que hay en este modo Porque no os he enseñado las armas Porque soy así, de pillín 30.000 likes Y os la enseño Y si me cierra el juego ¡Me han hackeado! ¡No! ¡No! ¡No!